Voy a seguir cantando por sol ya Ay, 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 ay 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 Tengo una queja con Dios Tengo una queja con Dios Que yo tenía que Ah, 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 ah Con Dios Quejita tengo contigo Tengo quejita Ah, 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 ah Con Dios Que lo que tú haces Es conmigo No me bebes El hombre Y con Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta Santa cruz Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay aquí pres complaining Por日本 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video